Muy buenas noches amigos y amigas desde nuestro canal en YouTube, Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Hoy no tengo un altar preparado para este video, porque no lo vamos a necesitar. Hoy tengo aquí un cigarrillo de la marca que ustedes quieran y una cajita de fósforo. Por segunda vez creo, creo, no me acuerdo, porque tengo tantos videos en Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos que muchas veces digo, uff, estaré repitiendo los mismos, porque yo me muevo según los mensajes que voy recibiendo. Y uno de los mensajes que me hablan es del éxito que tiene el cigarro, aparte, la canela, el laurel y los ajos, aparte. Pero el éxito que tiene el cigarro, el cigarrillo, para atraer al ser amado. El fumar el cigarrillo. Pero yo te voy a dar hoy dos tips más añadidos a esto. Nunca encenderlo con mechero. Siempre con cerillas o palitos de fósforo. Ese es un buen tip, porque hará más efectivo este hechizo para atraer. Es efectivo, te lo digo yo. Porque a la hora de fumar, a la hora de absorber el humo del cigarro, esa sensación que tú tienes, es mejor de los tantos rituales que uno hace, que tienes que poner todas tus energías aquí. Ahora, si tú quieres que ese ser amado venga más rápido, lo puedes hacer dos veces seguidas. Pero otro consejo que te doy, pon sólo el nombre de la persona aquí. Sólo el nombre, porque tú ya sabes quién es. Lo pintas con un lápiz, con un lapicero, con lo que quieras. Ese es el segundo tip que hoy te vuelvo a dar para hacer efectivo el hechizo del cigarrillo, para atraer al ser amado. Vamos a limpiar después de esto. Primero le pones el nombre de la persona. Sólo el nombre. Vas a limpiar el cigarrillo y vas a colocar tu boca aquí y la vas a soplar. Un solo sople al cigarrillo. Lo vas a coger al cigarrillo y te vas a hacer una señal de la cruz en tus labios. Los cuatro puntos de la señal de la cruz en tus labios. Una vez que haces esto, le vas a hablar al cigarrillo. Le vas a decir el nombre que has puesto aquí, de tu pareja, del ser amado, lo vas a poner aquí. Y le vas a decir mentalmente, yo te desespero para que vengas a mí. Ana, yo te amo, Ana, yo quiero que vengas a mí. Yo te desespero para que vengas a mí. Repites el nombre de la persona. En este caso es Ana. Ana, yo quiero que vengas aquí. Recién enciendes el cigarrillo con el palito de fósforo. La cerilla, como le llamen. Esto, esto, el palito, la cerilla, te le haces una cruz en la frente. Una cruz en la frente. Recién lo enciendes. Esto no lo soplas. Lo agitas. Y lo empiezas a consumir. Yo, que salgo poco, pero cuando salgo, yo miro, yo observo. Y yo veo a mucha gente que cuando fuma, está mirando su cigarrillo como lo hago yo. Porque el cigarrillo, las cenizas, cuando se abren así, es que la persona está hablando de ti. Vamos a ir fumando. No estoy haciendo apología del cigarro mata. No ahora, con el tiempo. Estropea los pulmones. Acelera los... Ah, ¿cómo se llama? Yo iba a decir enzimas, pero no es... Acelera los... Lo del cáncer, pero tiene un nombre. Acelera. Bueno, ya me iré acordando. Acelera. Y vamos a ir observando. Cómo esto empieza a reventar. Yo te invito a que busques rostros. Porque a veces se forman narices y boca. Boca abierta. A veces se ven ojos con cara. O sea, tú tienes que usar mucho tu imaginación a la hora de hacer esto. Miren. Hace nariz, hace boca. Hace ojos, oreja. Lo dejo ahí para que lo veas tú mismo. Tú mismo. De esta forma. Vamos a traer a ese ser amado. Pero con esto, con este secreto, con este hechizo, la persona empieza a pensar en ti. Empieza a despertar pensando en ti o en algún momento algo le parece, le recuerda a ti. Y mire cómo se empieza a abrir el cigarro. Disfruta tu cigarro a la hora de hacer este hechizo. Piensa y mentaliza a tu persona amada, llamándote, buscándote. Con mucho cuidado, tú vas a agarrar el cigarrillo. Porque la idea también es que no se caiga. Que no se caigan las cenizas. O que duren. Duren las cenizas firmes. Células es la palabra que no me acordaba hace un momento. Acelera las células cancerígenas que todos y todas tenemos en nuestro cuerpo. Y que quiera Dios que no aparezcan nunca. Y si aparecen, aparezca la cura. Pero en fin, ese es otro tema. Cuando la ceniza, si tú estás en la calle, procura que la ceniza caiga aquí. No quema. Que la ceniza caiga aquí. Porque no cae caliente. Cae ya fría o tibia. Si estás en tu casa y quieres hacer este hechizo, pues procura tenerlo aquí. ¿Por qué aquí y por qué aquí? Porque cuando acabes de fumar, lo soplarás al viento mencionando el nombre del ser amado. De la persona que tú estás queriendo que vuelva a tu lado. Intenta distraerte. Miren, aquí hay una boca abierta, hay una nariz y unos ojos. ¿Ven? A ver cómo lo señalo. Aquí. Ahí. ¿Ven una boca? Una boca abierta, una nariz con sus dos huequitos, unos ojos cerrados. Diciendo, oh, oh. Hoy se cayó aquí. Que era lo que queremos. Aquí. O en la mano. Ha sido mencionar la boca abierta de esta persona. Ya un día, yo les voy contando mientras no es fumar, 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 no es. Es dar tu tiempo. Como si estuvieras hablando con alguien. Como ustedes o mis amigos y amigas, pues yo comparto todo. El otro día estaba yo en un local. Cuando de pronto apareció un amigo de un amigo. Hola y no sé cuánto. Me sobó la espalda. Nunca te dejes sobar la espalda. Ni dar golpecitos. Porque te roban tu energía. Más si son curiosos. Como yo, como tú, como algunos. Porque te roban las energías. Y entonces esta persona me sobaba la espalda. Ay, ¿cómo estás? Y no sé cuánto. Y yo decía, coño, ¿y este por qué me soba tanto la espalda? Y me dijo que yo hacía trabajos en mi casa. De este tipo de cosas. Obviamente que yo me negué. Porque tampoco nadie tiene que saber lo que yo hago detrás de mi puerta. De mi casa. De la puerta de mi casa para adentro. Nadie tiene que saber. Para afuera lo que quieran. Y la persona me estuvo comentando. Que yo hacía este tipo de trabajos. Y le dije que no. Ay, pues a mí me da la impresión que sí. Porque ese hombre era curioso. Yo sé que ese hombre era. Yo ya sabía que ese hombre era curioso. Y me dijo. Pero me dio a entender como que yo cobraba. De una u otra forma creo que acertó. Porque este trabajo que estoy haciendo. Obviamente es remunerado por la publicidad que entra de YouTube. De los centavos que YouTube nos da a quienes hacemos los videos a ellos. Yo no sé cuánto cobran por publicidad. Yo cuando fumo este cigarro. El hechizo no te dice trágate el humo. Yo hago como fumando un puro. Absorbo y voto. Lo retengo quizás como el puro. Pero lo voto. Por lo general voto el humo. Sin tragármelo. Lo que le llaman en mi país golpear. ¿Sabes golpear cuando éramos pequeños? No. Golpear es cuando tragas el humo. Hablas y después botas el humo. De esta forma. Con estos pasos que yo te di. Primero pones el nombre. Limpias el cigarro. Le hablas al cigarro. Enciendes. Al encender te haces la cruz. Con la cerilla. Antes de encender en la frente. El cigarro en tu boca. Le hablas y todo. Vas a ver que esta persona. Todo lo que se le cruce. Le recordará a ti. Habrá algo que le recuerde a ti. Y eso es lo que se pretende. Y eso es lo que se quiere. Y eso es lo que se quiere. O lo dejas. O lo dejas en este caso. Donde estás trabajando. Hasta que se consuma. Una vez consumido. Coges las cenizas. Lo colocas aquí. Lo llevas a la puerta de tu casa. De calle. O a tu ventana. O a tu balcón. Que dé a la calle. O si estás en la calle. En la calle. Y soplas la palma de tu mano. Mencionando simplemente su nombre. Esa persona. Por el poder del universo. Pensará. Y te intentará. Procurará. Ponerse en contacto contigo. Hasta que te llegue a buscar. Mucha suerte. El amor es un juego. Muchas veces. Y ese juego. Lo podemos contrarrestar. Con más juego. Hasta pronto. Mucha, mucha suerte.